Usted está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Continuamos. Seguimos con el Cafetal Radio. Maynor, al realizar la mezcla del producto químico o biológico con el agua, ¿se necesita de algunos procedimientos o cuidados especiales? Claro que sí, Daniel. Daniel, antes de realizar una mezcla de los productos, tenemos que verificar si contamos con el equipo necesario para realizar las mediciones de los productos a mezclar. Entre ellos, tenemos las balanzas para pesar productos en polvo o granulados, medidas para líquidos y jeringas. Equipo para realizar las premezclas o mezclas de los productos, como cubetas, paletas, para mezclar los productos y toneles. Cuando se mezclan dos o más productos, es importante y necesario verificar la compatibilidad física y química de los productos. Si dos productos no son compatibles físicamente, tienden a separarse al momento de mezclarlos. Si no son compatibles químicamente, los productos no se mezclan homogéneamente y pueden causar toxicidad al cultivo. Una de las actividades de mucha importancia es que al realizar mezcla de dos o más productos, debemos mantener un orden al colocar los productos en el agua. Si hubiera necesidad de corregir el pH del agua, el corrector va primero, después los polvos mojables, seguido los polvos solubles, luego los concentrados emulsionables, después los concentrados solubles, posteriormente la suspensión concentrada, adherentes y por último los fertilizantes foliares. Conociendo los procedimientos a realizar en las mezclas de productos para la agricultura, ¿cómo saben nuestros amigos caficultores la cantidad de producto que tienen que mezclar con el agua? Para saber la cantidad de producto que hay que mezclar con el agua, debemos de calibrar el equipo a utilizar en la aplicación de los productos. Ejemplo, si calibramos el equipo y se nos van, por decir algo, dos toneles de agua en una manzana y en la recomendación del producto dice utilizar un litro por manzana, entonces ponemos medio litro de producto en cada tonel. ¿Mainor, en qué consiste la calibración del equipo para la aplicación de los productos? La calibración consiste en conocer el volumen de la mezcla que se aplicará en un área determinada, lo cual garantiza una adecuada distribución de la mezcla preparada. La calibración depende de la presión con que se está manipulando el equipo, la velocidad del operador que está accionando el equipo y la descarga de la mezcla del producto, que depende de la clase de boquilla que se utiliza. En un equipo de aplicación de productos para la agricultura, ¿cómo se conoce la presión y por qué? Para conocer la presión en los diferentes equipos que se utilizan en la aplicación de agroquímicos o productos orgánicos, se hace por medio de un manómetro, el cual tiene que estar incorporado en cada equipo. En los equipos motorizados sí lo traen, no así en todos los equipos manuales. La importancia de conocer la presión del equipo que estamos utilizando es porque cada agroquímico o producto biológico que se aplica tenga una buena acción. Se necesita de cierta presión para garantizar una buena distribución y densidad de gotas del volumen de la mezcla preparada. Además, se necesita usar boquillas adecuadas en la aplicación. Además de conocer la presión, se tiene que considerar la utilización de boquillas en la calibración del equipo para la aplicación de productos. Maynor, explíquenos cómo funcionan las boquillas. En la aplicación de cada agroquímico o de un producto biológico, orgánico, se necesita de una boquilla específica para que los productos que se están aplicando tengan buena cobertura del área a tratar y que sea eficiente. Estas boquillas están construidas de cerámica, acero inoxidable, polímeros y latón, los cuales determinan la duración de cada boquilla. Existen diferentes tipos de boquilla y se seleccionan de acuerdo a la naturaleza del producto que se va a aplicar. Por ejemplo, para la aplicación de un herbicida, se utilizan boquillas de abanico o de espuma. Para la aplicación de un fungicida o insecticida, se utiliza una boquilla de cono hueco. Seleccionada la boquilla y la presión de un equipo para la aplicación de un determinado producto, tenemos que conocer la cantidad de agua que necesitamos para un área determinada. Esto nos servirá para dosificar los productos que se aplicarán. Bynor podría explicarnos cómo saber la cantidad de agua que necesitamos en la aplicación de un producto para una determinada área. Se realiza en una forma práctica, directamente en los cafetales o en las áreas donde se va a aplicar el producto. Primero, tenemos que revisar la aspersora o equipo que se va a utilizar que se encuentre en buen estado. Con todos los filtros limpios, el émbolo aceitado, sin goteo, se debe tener cuidado de colocar teflón en todas las piezas que se enroscan y que tengan empaques. 3. Corroborar el rendimiento de las boquillas de aspersión para determinar si efectivamente cumplen con la descarga para lo que fueron construidas. Para conocer la capacidad de descarga de cada boquilla, se hace tomando de referencia la nomenclatura que la identifica. Después de corroborar la descarga, se sugiere no usar boquillas que por desgaste descargan más del 10% según la nomenclatura que la identifica. Después de haber realizado los pasos anteriores, se procede a colocar un volumen conocido de agua en el tanque de la aspersora y se aplica al cafetal en un área determinada. Al terminar la aspersión, se calcula el área aplicada con agua para determinar qué cantidad se necesita de agua en un área de cafetal o de terreno, puede ser en una manzana. Conociendo el volumen de agua, se calcula la dosis del producto que se necesita para un determinado volumen de agua, que comúnmente se dosifica en volúmenes por tonel de 200 litros o 16 litros de una aspersora. Para realizar esta actividad, necesitamos un recipiente que esté calibrado en litros o en galones para conocer volúmenes. Podría ser una probeta, también se necesita una calculadora, un cepillo suave. Puede ser usado exclusivamente para la limpieza de las boquillas, un cronómetro para tomar tiempo en las actividades. Una mala calibración significa mala aplicación por dosis incorrectas de productos, lo que redunda en pérdida de eficiencia del producto y pérdida de dinero. Dentro de los agroquímicos que se aplican a los cafetales, existen algunos que son tóxicos. ¿Qué cuidados deben tener el operador al realizar la aplicación? Es cierto, Daniel, la mayoría de agroquímicos tiene un nivel de toxicidad, por lo cual es necesario que el operador tome las precauciones en la aplicación de estos productos. Por lo menos, y nosotros como técnicos, insistimos en que utilice el equipo de protección personal. ¿Y en qué consiste este equipo? Puede ser un sombrero o gorra, una camisa manga larga, un pantalón largo, un respirador o mascarilla, anteojos, guantes de hule, botas de hule, gabacha o capa protectora de espalda. Una mala costumbre de algunos operadores es cuando se tapa la boquilla, que no trate de destaparla soplando, que es como comúnmente lo hacen, sino proceder a lavarla y se destapa con un cepillo o con una espina delgada. Durante la preparación y aplicación de la mezcla, se sugiere que no coma, no fume, no beba, para evitar entrar en contacto con los plaguicidas y pueda darse una intoxicación. En caso de salpicaduras o derrames, que ya no siga trabajando, que detenga el trabajo inmediatamente, que se lave con suficiente agua y jabón las partes del cuerpo que fueron afectadas, si es necesario que se bañe. Al terminar su jornada de trabajo, debe bañarse con suficiente agua y jabón, ponerse ropa limpia y lavar por separado la ropa que utilizó en el trabajo. Si después de aplicar plaguicidas, si siente molestias de dolor de cabeza, mareos, vómitos, dificultad para respirar, salivación y dolor de estómago, que busque inmediatamente atención médica. Y es importante que lleve la etiqueta o el pamfleto del producto que aplicó para recibir atención médica. Ya estamos de vuelta con ustedes. Maynor, ¿cómo cuidar estos equipos para su duración? El buen mantenimiento prolonga la vida útil del equipo, reduce fallas y problemas al realizar la aplicación de los productos. Hay unas medidas prácticas que deben realizarse para el mantenimiento de estos equipos. Una de ellas es la limpieza del equipo. Es necesario limpiarlo con todos sus circuitos de líquido y filtros cada vez que termine la jornada de trabajo, haciendo trabajar el equipo con agua limpia y añadiendo un poco de detergente. Si la rociadora no produce presión o se siente que se escapa la presión internamente, se debe revisar el retén, el cual puede estar roto o deteriorado por la acción de los plaguicidas, para lo cual se debe de cambiar o si está obstruido por arena, tierra o piedras, se sugiere solo limpiarlo. Cuando se acciona la palanca de bombeo, la presión se adquiere rápidamente con un par de bombeos y no se sostiene la presión, perdiéndose de inmediato, se debe de reemplazar el tubo o ajustarlo. Cuando existe obstrucción de la boquilla, se recomienda limpiarla con agua o elementos no metálicos, como un cepillo de dientes, para evitar deteriorarla. No tratar de destaparla soplándola con la boca, como ya dijimos anteriormente, porque estas piezas están contaminadas con los plaguicidas y podrían intoxicarse. Si la amanecía se encuentra dura, se sugiere aplicarle unas gotas de aceite entre el tubo y la amanecía. Si el filtro se encuentra sucio, soltar la empuñadura y proceder a limpiarlo. Con frecuencia se satura de cuerpos extraños que no logran filtrar el colador del tanque. Almacene el pulverizador en un sitio seco y protegido para evitar heladas y fuerte calor. Para finalizar, Maynor, ¿qué recomendaciones le da a los caficultores al realizar sus aspersiones? Con mucho gusto. Si se considera todo el proceso que implica una aspersión agrícola, podríamos considerar las siguientes recomendaciones. Lo primero que hay que hacer es identificar correctamente el organismo plaga que desea controlar. Seleccionar el producto adecuado y leer e interpretar la información que le proporciona la etiqueta y el panfleto. Utilice el equipo de protección personal necesario para mitigar los riesgos de intoxicación en la salud humana. Revise que su equipo de aplicación se encuentre en buen estado y que posea los accesorios necesarios, principalmente agitadores, filtros y boquillas que sean la correcta. Considerando el tipo de producto y modo de acción, existen en el mercado guías para la selección de boquillas. Después de la revisión, regule su equipo determinando la eficiencia de la boquilla. Esto deberá realizarse por lo menos cada inicio del año agrícola. Calidad su equipo de aplicación para determinar el consumo de agua por unidad de área a aplicar o unidad de planta. Elabore su mezcla considerando la dosis del producto dentro del volumen de agua a utilizar. Nunca arroje los envases vacíos a ríos, lagos, canales o mantos de agua. Cuando aplique el total del producto y quede vacío el envase, realice el triple lavado, luego perfórelo y depósitelo en el centro de recolección más cercano. Aplique los productos durante las primeras horas del día o por la tarde, nunca a mediodía. Al realizar la aplicación, hágalo a favor del viento y en forma escalonada. Y una última recomendación es que siga las instrucciones del distribuidor o fabricante para el uso y mantenimiento del equipo de aspersión. Amigos caficultores, para la aplicación de un plaguicida en sus actividades agrícolas deben consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Con esto terminamos el Cafetal Radio de esta semana. Mi nombre es Daniel Vidal y en nombre de Maynor Vásquez nos despedimos y les deseamos un excelente día. Hasta la próxima semana, los martes a las 5 de la mañana y los jueves a la misma hora por esta emisora. Feliz día. Feliz día. Feliz día.